Muy buenas a todos, chavos de Segocho y bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a jugar con el Ki-102 Esto está un poco mezclado Pensaba que era un N1K y estaba acojonado Es que hace pesado, no recuerdo que coño tiene Creo que tiene un cañón de 57 Puede ser Ofensiva del... Si tiene un cañón Esto tiene un cañón, porque vamos, tiene un cañón pirata En el morro Tiene un cañón pirata Y no sé de que coño es Creo que se te... Está guardando, ¿no? Sí, es de 57, ¿verdad? Sí, 57 ¿Por qué coño me cambian el HUD tanto, tío? Dejad de cambiar las cosas, tío Por favor Y espero que sea HE Puro HE No sé lo que es Esperemos que sea HE y no perforante Porque si no vamos mal Aunque creo que me da que es perforante En fin, soy el único idiota que va en esto Por lo que parece A7M Estoy viendo muchísimos A7M No sé qué tal estarán Pero bueno La verdad es que no me... No me pierdo nada Por no... Por no... Por no volarlos Este mapa en simulador es muy bueno Voy a ir directamente No voy a escalar Voy a escalar un mínimo Y yo... Yo que... O son... Espérate No, no, vale Es que yo me acuerdo que esos palitroques Siempre pensaba que eran las ametralladoras Pero no las tiene ahí abajo De hecho, no sé Su función tendrán Había uno que me puso por comentarios No sé en qué momento Me dijo Goncho, los alemanes no tienen frenos de aire Porque frenaban de X manera No recuerdo el que Y no encuentro ese comentario Pero bueno Venía a decir que los alemanes no usaban frenos de aire Porque tenían algunas mecánicas Para frenar Que no sé si estarán implementadas en el juego Esperemos que sí Aunque... No sé Lo de termodinámicas Esto... O sea, yo lo juro, eh Os lo juro No sé Se recalientan Míralo El motor del avión ya está calentado Increíble Los jet no se calentan No se calientan nada Pero los aviones de hélices se calientan Es una barbaridad Y yo creo que se calentaban menos los de hélices Que los jet Fue bueno, oye De hecho, no sé si sabéis como Si conoceréis el F6U El avión ese F6U Eh... Tela Tela El calentón que tenía ese avión Fue bueno Ya deberíamos de estar en... No, que va Queda un rato largo Aunque va un rato largo Vale Vamos a hacer un warp temporal De estos épicos Bueno, yo creo que por aquí ya Más o menos estamos bien Estamos muy avanzados Es raro que no hayamos encontrado a nadie todavía De hecho, se están pegando Han muerto... Bueno, han muerto uno y otro Hago un sueldo y otro Sí, estoy de acuerdo Sí, soy yo Eh... Vale Estoy intentando buscar algo por aquí No sé... No encuentro nada Ahí está Ya he visto una víctima Una víctima potencial Lo estáis viendo, ¿no? Voy a ponerlo en la puntita negra del cañón Está en el cañón Se ha comido el cañón Está ahí, en la puntita del avión Vamos a intentar bajar por ahí ¡Hostia! Un Jack 3 Hostia, un Jack 9 Hostia, estoy muerto Estoy muerto Voy a morir violado No No, 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 no ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Este juego de mierda! ¡Qué cabrones son! No, no, no Esta... Me merecía salir impu... Ya está, ya no funciona el avión Se acabó Ya no funciona Listo Es... Es un abuso lo del Jack, ¿eh? Esto es una puta... Se sigue prendiendo ¡Russian Dias, tío! ¡Cómeme los güero! Lo que es flipante es que este cacharro suba más rápido que un Spitfire Es brutal lo que escala esto, ¿eh? Escala que no es normal Es Spit... Yo creo que debe de estar despierto O no ¿Qué Spitfire es ese? Parece un barril, tío Ahora, ahora ya tiene la forma estilizada de Spit, ¿no? Ahora te vas a ir para abajo Vale, hasta luego Y ese P38 A bajas velocidades no es muy ágil Entonces voy a subir Voy a subir todo lo que pueda Todo lo que esté en mi capacidad subidística El tío lo está intentando El tío lo va a intentar El tío lo va a intentar Se va a quedar sin velocidad Aquí cortamos inyección Metemos flaps Y aceleramos Y te voy a violar Ven aquí Dios Tengo que pillarlos Antes de que él consiga 200 kilómetros por hora Si le puedo pillar Ahí va ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ahí va otra ¡Oh! ¡Es que no fallo ni una! ¡Qué bueno es el Kid! ¡El... ¡El... La patata esta! Oye, ¿cómo sube esta mierda, chaval? Es que es brutal ¡Qué bueno que es esto, tío! ¡Lol! ¡Qué buen avión que es, joder! Estoy... Estoy flipando, tío ¡Joder! Vamos a... Vamos a ayudar a este, tío Vamos a... Vamos a quedar mal ante el público Vamos a intentar ayudar aquí a la gente Un poquito Dos disparos, dos impactos ¡Qué burrada, tío! Y son... No... Yo creo que son perforantes Porque si son Hes No... Se debería de... Haber pasado mejor vida Del primer... Del primer disparo A ver... Pico necesite a 36 El Speedfire se está barajando Venir No quiero que... Que le dé por venir El A6M va a intentar marear el Speed O sea que... Voy a intentar acabar con... Con los Speed Que yo creo que es lo que más... Así me puede hacer A ver si tengo suerte con este Porque... Porque estoy yendo directo hacia él Aunque no veo una mierda Igual... Voy a intentar Voy a ir a por él Y si veo que no maniobro Pues me voy para abajo A por los otros Y listo Así que vamos a por el Speed El Speed que está... Muerto Y ahora... Vamos a por los de abajo Y ya estoy a... A más de la velocidad de vida El A36 que le den un poco Le den un poco por saco Ese es relativamente nuevo el avión Ojo que me estoy pasando de potencia Ojo que vamos muy rápido J2M Eso es muy... Es como mucho nivel Por lo menos para mí No Has girado Ay Dios mío No, que mal No se va a poner detrás ¿Verdad? Lo va a intentar Tengo uno... Tengo uno en cola Hostia Oye tío Un disparo Ya está tío Ya... Si tengo suerte se apaga Pero vamos Oh mira se ha apagado No puede ser Vamos a intentar aprovecharnos De que se nos apaga el incendio Como japoneses que somos Esto es un milagro De la naturaleza Ese está muerto Sí, está muerto Intentaría ir a por... ¿Quién me disparó? ¿Quién fue el que me disparó? AZ AZ creo que está muerto ya No puedo No le apunto No puedo apuntarle AZ Ese no me va a dar AZ Ahí estás Ven Que te voy a dar un regalito Por haberme disparado A ver si me sale bien La alineación astral Empiezo Oh Se me ha muerto un motor Eso no es bueno Ahí va un tiro Un poco más alto Y esa te tendría que haber dado Pero bueno Yo voy a intentar darlo con el artillero ahora ¿Es del 20 esto? No, esto tiene que ser del 12 Debería de estarte dando Olvídate Yo estoy muerto ¿Qué incendio es esto? Por favor Soy una antorcha No tengo motores Ni tanques de combustible ¿Cómo estoy ardiendo? Ahí estoy Se lo han cargado Se lo han cargado Soy un cebo ¿Ha muerto todo? Sí A ver si sobrevivo Tengo que sobrevivir Tengo que sobrevivir somehow Tengo que sobrevivir somehow Tiene que acabarse la partida Tengo que sobrevivir No, esto no funciona No, no, no Esto no funciona No van los flops Snap toff Mierda Vamos a ir raudos ¿Cuál rayo? Porque parece ser que hay un bosquito atacando a tierra De hecho lo estáis viendo De hecho voy a morir De hecho debería cortar la inyección Y reducir un poquito de velocidad Creo que sería lo más sano y conveniente Voy demasiado rápido Espero que no me haya visto Aunque supongo que sí Mosquito Creo que tenía 4 de 20 Si es el mosquito normal Si es el de ataque a tierra Pues mira Te pego un tiro y adiós Nos vamos Es muy maravilloso Este avión es muy increíble Es una pasada Vamos a... Voy a hacerme la víctima Oye Un P50 euro Ojito Si, si, si Estoy atacando al suelo Y ahora que te lo crees tú Hola Pum Esta vienes la polla Me encanta Me encanta Uf, qué mal Otra Impacto Impacto LOL LOL Vale, ahora viene un typhoon O sea que vamos a girar Apuntamos y... Y se nos va Oye, porque tengo humo No jodas Tengo humo Asunto de qué El typhoon Necesito ayuda Necesito ayuda ya Porque es que de esta ya no me salvo O sea, me estoy poniendo muy a huevo Pero es que no puedo hacer otra cosa O sea, no te creas tú que yo tengo tanta capacidad maniobrística de esta No tengo tanta maniobraribilidad Eeeh Oh, te ha rozado la cola ¿Dónde estás? ¿Hola? Ah, vale Voy a intentar Voy a intentar ir hacia el aeropuerto Aunque sea Necesito ganar espacio, desde luego Ahora ya sí que sí necesito ganar espacio Voy a tener unos dos kilómetros de seguridad Y ahora vamos a dar la vuelta No me están dejando defender Ah, de los estos Y está viniendo algo Sí, un P-51 Otro más Otro más que le voy a dar No, no le voy a dar Que... Que... Bueno Que se va a colar y se me va a poner detrás Voy a atacar a tierra Voy a pasar olímpicamente Yo creo que eso Eso ya está desembarcando Entonces voy a curar un poquito en salud Y voy a atacar a las A las lanchas de desembarco Porque... Con cuatro tanques no capturan Entonces voy a intentar Voy a intentar que no desembarquen También vendrán aviones Que es muy importante Que no lleguen Vale, ahí van dos Ahí están los F6s Entonces... Vamos a girar No, no vamos a girar Yo no puedo, eh No puedo pillarles Además, dirán que no Pero me han tenido que romper algo Porque no es normal Esto es lo que yo os digo Por ejemplo, ¿veis? Tengo roto el refrigerador O el... Algo Porque se me está recalentando el aceite Pero sin embargo Yo en el modelo de daños No veo nada No tengo nada en el modelo de daños Eso es lo que yo digo Que me parece así extraño Vale, bien Otro muerto Igual si... Si ataco un poquito a estas Pero no sé ¿Ves? Está limpio Es más, tengo más daño Al lado izquierdo que el derecho Y se me está quemando el derecho Es algo que no entiendo A ver, ahí va otro tiro Muy mal Me va el de gracia Voy a intentar cargarme con los artilleros Más que otra cosa El artillero está en zona muerta Subamos Dios Esto es un aspersor Nah Nah, voy a atacar Que no Porque no tiene cabina El Ki-100 Bueno, no soporto que no tengan cabina los aviones Alguien ha jugado De hecho A ver si subo vídeo del Battle of Stalingrad Porque me encanta el H-111, tío Lo que es la cabina por dentro Es una pasada No sabes a lo que haces Ni a dónde vas Pero mola pila, tío Ahí está la gracia, yo creo Voy a intentar cargarme Con la del 20 Así Ay, se me escapó Han soltado la... Han soltado un tanque Ya está, bueno Sigo worth it Y creo que se me está poniendo No, no se me está poniendo nadie detrás Están soltando la siguiente oleada Así que voy a intentar Cortar ya de raíz esto Ahí va uno Y ahí va otro Y se acabó Mi vida se acabó De hecho, es enemigo ese Mira si se... Mira si lo saben bien, eh Que en cuanto te incendian se van En plan, ya está muerto Es japonés Mira que bien se sabe, tío Hostia, que viene uno No lo había visto, lol No lo había visto Vale Nevermind Ya está No me voy a poner porque igual me mata Aquí hay gente No sé si lo estáis viendo Ahí hay uno Hay un puntito Y ahí hay otro Eso no sé qué coño es Tiene pinta de Mustang O de P47 Tiene mucho wingspan Así que supongo que será Es que no sé Si parece un P57 O un P51 O un P47 Creo que es un jarrón Tiene pinta Pero basta que me acerque Para que la figura se estilice Tiene pinta de jarrón Y eso de allá ¿Qué es? Porque eso es un Corsair Esto de aquí es un Corsair Esto igual está ciego Y no me ha visto Piloto LOL Le he dado Un cañonazo De 57 Al piloto Y se me está poniendo Uno detrás Vale Te pensarás Que yo no te he visto Esto es una prueba De que te he visto No le voy a dar Ni una No, no le estoy dando Creo que me estoy alejando De él incluso No sé si No, no, no Yo creo que no No sé a dónde estoy Dispando No sé a qué distancia está Creo que le debería De estar dando Aunque las balas Le están cayendo Si ves las balas Le pasan por delante Así que yo entiendo Que no le estoy dando Y que tengo que disparar Más alto Ahí ya han pasado Por detrás Vale A ver si Esto sigue el plan No, eso es muy alto Es que no sé No sé a dónde lo estoy Bueno, yo de momento Voy bien A dónde estamos yendo Vale Si me recoloca el mapa Tengo la opción De volver Hacia mis aliados Esto tendría que ser Como La verdad es que War Thunder Lo que tendría que hacer Es que el borde del mapa Para evitar lo que yo voy a hacer Y lo que hace todo el mundo Fuese como el Ace Combat Tú te vas al borde del mapa Y te destruye el avión Si lo haces Eso estaría bien Tío Ahí uno Te tiene que dar No Yo de verdad O sea No sé a qué distancia está Pero vamos No sé Tío Esas están pasando Por detrás Un poco más cerca Puede ser Esas le están pasando Por detrás Esa también No entiendo Tío No sé No sé Bueno que el tío siga Es muy triste Porque es americano Se ve que es americano Tiene pinta de P57 O de P47 Esas te tienen que dar ¿Cómo puede ser Que no le esté dando? Es que yo estoy flipando Ya fuera de coñas Yo estoy flipando Porque Mira que tengo un margen de error Pero es que ya Así Es que no sé tío Es que también van más esparcidas Las balas tío Y no llego al puto borde del mapa No llegaré al borde del mapa Vale Estoy disparando las trazadoras Tiene que ser un Mustang Vale Desaparecen las balas Eso es que estamos A más de un kilómetro Vale Se me está quemando el avión So Le voy a dar un refrigerado Va a pedir una vez cobertura Una única vez más Ese tío Le voy a matar Por subnormal No digas esas cosas Esas cosas no se pueden decir por radio O sea Si no puedes Vale Pero por sistema No A ver que coño es P47 Si es que lo he dicho Atacad Joder Ahí está Bordear Pues mira Detrás mío están Ahí están Ahí está Detrás mío Está un kilómetro y pico Así que voy a ver Si se entretiene con este A ver si tengo suerte Joder Y se entretiene con él Ahí va Venga Hazle un engage Viólalo Muy bien hecho Venga A ver si se Está a dos kilómetros O sea Fíjate lo cerca que parece Y está a dos kilómetros Ahí va el K61 A ver si le mata Porque yo creo que no se ha enterado Sí No se ha enterado Es mongolo Le voy a poner el humo A ver si se entera Vale Ahora te has enterado Vamos allá Ahora sí Ahora voy a ir a por ti cabrón Ven aquí Que buen día No se entera eh O sea No sé que será peor El K61 O el P47 Porque vamos Estaba empanadísimo Le podía haber matado Que barbaridad tío P47 Los cojones Yo que pensaba que estaba a 800 metros Y estaba a dos kilómetros Yo como mucho digo Hostia Un kilómetro igual Que dices Está más Mira lo que es un kilómetro Parece que está al lado Tan grande es un P47 Ya está Muerto Se acabó Joder Asco de persona Tío Coño Toda la partida siguiendo El K61 El pobrecito Que lleva toda la partida Detrás del pobrecito Me siento muy culpable Ahora mismo Vale Acabamos de encontrar al último Está muy alto Está muy alto P38 Está ahí Ahí está Ahí está Vale Hostia Voy muy despacio Creo que me he motivado Estoy muy contento hoy Voy muy así A ver si se lo carga el SNI Al menos tuvo asistencia El pobrecito Que no había recibido nada Oye Que sustentación más épica tiene esto Mira Fuera de bromas Que he podido subir A 200 kilómetros por hora LOL Vale Voy a intentar pillarle Voy a hacer La danza del Chechevereche Y a ver si lo pillo Porque quiero Deseo su muerte Deseo la muerte Del susodicho P38 Y creo que no voy solo Creo que tengo algún compañero Ah bueno Pues está un poquito más atrás Vamos a ver si Ahí está Está volviendo Está volviendo Quiero ir a por el K61 Como sea Por lo menos no está huyendo Mira que el tío estaba haciendo Kill their tanks Aquí 61 No, no, no No intentes subir en línea recta Gírale, gírale Gírale Ahí muy bien Pero gira Ahora no bajes Gírale Gírale entero Gira Sube, sube, sube Sube Ahí muy bien Muy bien Perfecto Giras muchísimo más que él Ahora le voy a pillar yo En mi cierta medida A ver si le consigo pillar Como consiga 0,80 0,90 Voy a intentar dispararle Voy bastante más rápido Que él de hecho Voy bastante más rápido Que él Voy muy rápido El tío se pensará que no O hacer la víctima Como que no voy tan rápido Como él Uuuuh Que cerquita te ha pasado Esa No, no Voy a dar un aliado Si hago tanto el mongolo Voy a intentar colcarme Detrás de él Pero Hostia, vale Sobrecarga de flaps Vale Voy a Voy a hacerle que Como que estoy detrás Y le mareo así un poquito A ver si pierde la velocidad Yo también estoy perdiendo la velocidad Pero la idea es que el tío Siga haciendo esto Y se ponga un aliado detrás Vamos allá Flaps asimétricos Fua, el pobre está muerto Va a morir Horriblemente violado Quiero No, muy mal Quiero Es que quiero darle Quiero una asistencia al menos Ostras Ostras Que mal hecho Como habéis hecho eso Por favor Va a darle así una ráfaga del 20 Una led va a dar No Lol Vale No, va a cambiar de rumbo Es Uuuuh No Vale, más arriba Más arriba Más arriba Vamos arriba Me va a ganar en velocidad O igual no No estoy seguro Yo creo que no Si, efectivamente No me está ganando en velocidad Me voy a quemar el avión Vive Dios que Me lo voy a quemar A ver, a ver, a ver Uff Muy baja Esa va bien No Va a cambiar Vale Va a girar otra vez Vamos a A atajarle de momento Vale, no Vale, sí Estás intentando volver loco Pero no pasa nada Sigue girando Sigue haciendo esto No te pongas ahora oscuro Juego Vale Voy a volver a intentar girar Le tiene que asustar ese Bien, miel Lo está haciendo bien Tengo que refrigerar un poco el piloto Piloto Vale Ahí está Es una mierda, eh Tengo solo una estrella En En lo de Ay, Dios mío Gira, coño ¿Qué cámara es esta, por favor? Mira que no gira, eh Menos mal que tengo el vuelo asimétrico Este de los flaps Y lo puedo forzar a girar Me es más rentable Pegar un giro entero Hacia la Hacia la izquierda Vamos a Darte Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar Refrigera Vale Necesito ese vuelo asimétrico, eh O sea, me está viniendo bien al final El vuelo asimétrico No en resumen total Pero Ahora Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ay, Dios mío Puta vida Cago en 10 El avión que no gira Joder No, no No tengo artillero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me puteas, universo? ¿Qué te he hecho yo? Gira y baja, coño Dios, estás Uf Me estoy poniendo de los nervios Porque se está estancando esta cosa Gira, por Dios Vamos Sigue, sigue, sigue Yo creo que está muerto ya Se le ha pagado, madre de Dios Y a mí no se me ha pagado Ni incendio en mi vida, eh Mira que antes se me ha pagado uno Pero ya os dije yo Que era una especie de lotería Vale Creo que le habréis roto Es un XP Ah, es que es premium Oye, el Q61 es muy malo, eh Ahí está Muerto Se acabó Acabó en ni el cojones Puta vida Que tensión